¡Noche! El poco, el peluso Ya llegó el garita Hoy no más Ya venimos al baile Porque nos gusta la danza Los niños malos y que tranza Toda la gran familia mexicana Ya no se nos baña El casilla, el clave, el juanillo El duque, el caso y el diablo El gigante, el chorro, el lecho, el che Todos los que faltaron Niños malotes y sucan matamoros Para el Felipe Xochitlpec Mira nomás Ya nos acompaña Niños malos En la quinta avenida Caminamos Como los niños malos así nos llamamos Quieren saber donde estamos Toda la banda Niños malos reinando La maldita gran familia mexicana La más chingona El cuero, el garbacal Jomi, el cantiplas El john, el miguelón El negro, el grillo Ándale caluchas El desmadre, el gaspe El chevanas Calipas alemán Mira nomás Son los niños malos Son los niños malos Ya llegamos Ya llegó la gente Sonido y emayá Saludo a todos mis carnales Toda la banda de San Diego El Pedro Yermas El Corroso El Gricho y el Cholito Para mi canal de Champlis Ya está bailando Chuchito Vera Leo Ya está bailando Chuchito Vera Para las páginas de Ramírez Sonidero Mira nomás Sabroso Yo de Galicia y Nevada Todos los niños locos Se anuncian su llegada El títer en el Tratita Ya llegó el Cheruque y el Pelucas Es el Cholo en sangre Para los niños Para el Chango y el Lobo El Lobito Toda la gente Sonideros El Movimiento TV Ya llegó Sonideros El Movimiento TV Soy lo que soy Y seré los niños malos Siempre apoyaré Lucas Matamoros El Calen Duque Y el Casilla El Guadito en fresa Ándale Chiche Ya llegó mi hija la Valentina Me llamo el Borrachín Pero por tu culpa Ya llegamos Toda la banda Ya nos acompaña Vamos a bailarla El diablo nos sigue El diablo nos protege Un placazo llevo en mi mente Todas las niñas inmortales Las llevo en mi mente Ya llegaron los reyes Hoy nomás Para Kelly Para Yoshi Para Kelly Para Kelly y Jesse Para Kimberly y Nena Vamos a bailarla Ya llegamos Toda la banda Que está con nosotros Son los niños malos Ándale papá El Loco al Pino El Pegaso El Calen Clavis Ándale guaches Ándale huello El Seco El Vinny el Borrachín Toda la banda Que está con nosotros El famoso Pollo Y toda la banda Que está presente La Galaxiomanía Marcianos Los Padrón Celos Toda la banda La Temi La Gran Familia Mexicana Es el Mero Mero El Nopi El Logón El Z El Coro del Bobby El Castor del Huesos Tasmanía Tiempo Tiempo Mira nomás Ya está bailando Grábale Pepe Grábale Papacito Ya llegó producciones El Cotorrino Mira nomás No traje una manta Porque no la pude hacer Pero traje todo Que bailen las luces Mira nomás Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumbiameras Sonineras La Maldita Pepecuna Eh El Maldito Mati Arete Ándale sapo Eh, eh Ya llegó el animal Que bailen las luces Eh, 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 eh Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ya llegamos El Miro el triste Llegó el canica El esparo el cheques Y el peluso Y el gaspar El choco anexo El vulgar Ándale Lexi Escapio el negro Ya está con nosotros El chango el barro Mira nomás El moque el calci El buco el amor risas El baile el quique El vino se echaba El moria El swaque el mickey hermano Ándale Emi Ya llegó el bambán Vagos de vagos Vagos de vagos El chino y el bacano Uh Lloro niño malo Callejeros Todos los callejeros El famoso triste Santiago en el canad Siempre va a ripar Toda la banda que está con nosotros Ya llegamos Eh, eh Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegamos Inexclusiva Toda la banda que está con nosotros Vamos a bailarla Vaya Vaga Bueno más Entre Entre primos amigos Uno con el siete mínimos Todos los niños malos Así nos hicimos Para el pico Que Dios lo tenga en su santa gloria Niño malo Mira nomás Mira nomás Ya llegamos Toda la banda Ya nos acompaña Brinca que brinca Vuela que vuela Ya llegaron sus padres Ángeles Duela Anda la banda de Broly Todo el barrio La quinta avenida Toda la gran familia mexicana B-16 Todo el barrio Para el güero Para el carvajar El come el grillo Para mi cantipla Señón el negro Miguelón el bese Ándale panda El sapo Ya es Anorri El niño cheche Eh, eh Toda la banda de Agua y Pechula Para allá Para acá Para allá Para acá Eh Puro callejero Puro callejero Ya llegaron los callejeros El barrio de Capula Todo el barrio de Santiago Todos los callajerotes Los banditos Scrappy Ya llegamos El escape El niño El crazy El triste Para canica Para el estar El cheque Es el macho El Scrappy El foco El grass Ya llegó El mayor Galizani El negro El sanbrisas Vamos a bailarla Puro niño malo Eh, eh, eh Eh, eh A ver Que se arma la rueda Bandolero Que se arma la rueda Por favor aquí Goku Cotorrito Ahí te viene el paso De la Genkidama Papacito Ahí te viene el paso De la Genkidama Ayjada Cheques el paso De la Genkidama Y todos los niños malos Que nos acompañan Vamos a bailarla Ya va a empezar A bailar Goku Chuchito Vera Chuchito Vera Ya va a bailar el Goku Eh, eh Eh, eh Kame Kame Jamie Jaa Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Ya se perdió el serro Chuchito Vera Ya tenemos medio metro ¿Por aquí? Que baile el medio metro El bandero de mi tronca, el bandero de mi coche Todos los callejeros de esta noche, y cumbia para el loco El negro es Shaggy, el choque, el piquen y el sonrisa Peluso es Sony, el vino es el peluso Que vuela en medio metro Mira Chuchito Vera, ya llegó el papá de medio metro Mira Mario, ya está bailando el medio metro El paso de la chaquetita a medio metro Chaquetita Eh, 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 eh Me quica, boy Hay algo en el plan Estúpido con Bobby, me borda el hueso Z Allá en el cielo Toda la gran familia mexicana Eh, eh, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Del Cuyuca somos Todo el barrio de Calvario, una banda hicimos Los niños locos casi nos pusimos Se quita el pibe Cholo, que vuela el choche Eh, 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 eh Ahí viene Chuchito Vera, ándale Chuchito Vera Ahí viene Chuchito Vera, Leonel Ya va a empezar a bailar Chuchito Vera, Leonel Eh, 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 eh Mira Mario Ya está Ah, ah, no hagas eso Chuchito Vera, no Eh, eh, te van a matar Ah, Chuchito Eh, 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 eh Mira Luis Mel, mira no más Leonel Ya está bailando Chuchito Vera La bandita tiene fin, de como asistar Guerrero Snoopy El Casono es loco a Z, y toda la banda Puro niño malo, puro niño malo La Virgen nos vio nacer, mira nomás Eh, eh, puro cabeceo, puro cabeceo Ah, no, no Chuchito, no, no Eh, 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 ya está bailando Chuchito Vera Lionel Ya está bailando papá Ya llegaron los reyes de Broblin Pero no traemos corona, porque somos Petros Padrón de los niños malotos Sacan familia mexicana, para el rey y el par Ya está con nosotros, el jefe de jefes El patito Monquiquis El hombre se dice el diente al Mickey El diablo, ándale Juanito El casillas en lecho, el jardín, el chango, el grillo Ahora sí ve la vaquita bebé Mira nomás, los patitos 13 de Capula Los patitos locos Eh, 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 para amar al niño El niño queridas Mira nomás, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 ándale Pepe Grábale Pepe Ya va a bailar el chaputín colorado Ya va a bailar el chaputín colorado, Mario Ya está bailando el chaputín Manita de puerco Ahí viene la manita de puerco, Mario Ahí te va, Mario No, 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 no Ah, ah, ah Ya lo dijo la changa Lo confirmó Simones La vida Callejeros La pura gran familia mexicana El tigo, el creci El trincel y el caneca El sol, el cheque, el púfalo El sonrisas y el pedazo, el chaval, el choco, el enano Ahí viene el paso Ya llegaron los vagos, vagos, vagos Acabó en el paso de la pantufla Eh, 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 eh Ahí viene el paso de la pantufla, Chuchito Grábale Pepe Ahí te va el paso de la pantufla, Pepe Ahí te va a ir a Ah, Cholondrina Eh, 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 eh Se trata de brincar, se trata de... Se trata de brincar, se trata de brincar Hemos respetado Siempre llevaremos los malditos malos Que siempre rifaremos La gran familia mexicana Maldamoros, Casillas El chale y el juanillo El chorro y el lombriz Eh, 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 eh Niños malos El perro, el negro El espalda, el guindor Y todos los que faltaron Toda la gran familia mexicana Son los niños sin amor Trinidad de paco, el kenia, turco, el sabio Es el chino, el pulga El chino y el crimen El barca, San Dennis y el pulga Eh, 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 eh Que bailen las luces, Leonel Ya presenten la famosa Vivianita Para Zamora el famoso Los niños malos a sallar con el campo Camacho Eh, 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 eh Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Eh, 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 eh Ya llegó mi muégalos Eh, eh, eh Para el conentero Es el loco Cetanmania Toda la gran familia mexicana Ahí va el bandolero Con el paso del doctor Simi Ahí viene el paso del doctor Simi Mario Mario Ahí te va el doctor Simi Mario Mira nomás Mira nomás Pa' allá Pa' acá Eh, 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 eh Mira nomás Madroso Ya llegamos Chucho Ponce Somos la bobina Y estamos cerca Y quiero lanzar la gran familia mexicana Representamos El famoso Skape El Quique El negro El Sony El poco El cabo El loco El checo El vino Sin caritas En dos Eterco Cascaritas Eh, eh, eh Ya llegamos Hasta la quinta La policía Estremese Vienta a sus brares Los niños malos Crecen y crecen El jefe El monquiquis El perro El tessi Es el caqueño El juanito El duque Lecho El barrin Ándale chango El lombeci Y el casillas El roya El inquieta El guillo El vidrio Para decirme El sueña El jandiqui El corque Y el pepe Ya llegaron los carnales Hasta el estado De Cholo Mara Y toda la banda Que nos acompaña El día de hoy